Canta de su plenitud, Él es merecedor de gloria y honra Aleluya, la tierra canta, le adora Porque sólo Él es merecedor de toda la honra, de toda la gloria Amén Se abren los cielos, se escuchan los sonidos, se desvetean Vamos, cante conmigo Pido a las voces de un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia aún y se adora La tierra canta La tierra canta El cielo adora Y todos gritan que Tú eres Santo La tierra canta El cielo adora, el cielo adora y todos gritan que Tú eres Santo Tú eres Santo Señor Aleluya Se abren los cielos Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial El cielo adora, el cielo adora y todos gritan que Tú eres Santo El cielo adora, 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 el cielo adora y todos gritan que Tú eres Santo La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que Tú eres Santo La tierra canta, el cielo adora, y todos brindan en tu exalto. La tierra canta, el cielo adora, y todos brindan en tu exalto. Ángeles se unen hoy, ganamos a un asolado, santo, santo, santo. Ángeles se unen hoy, ganamos a un asolado, santo, santo, santo. Ángeles se unen hoy, ganamos a un asolado, santo, santo. Ángeles se unen hoy, ganamos a un asolado, santo, santo. Aleluya, aleluya. Aleluya. Levanta sus manos, que adore a ese Dios poderoso. Y cuando sentimos su presencia, tenemos que mostrarnos ante Él. He visto su gloria caída en rodillas, tuve que adorarle, pues pobre existía en poder. Él, sobre mí, sobre mí, que me habló. Ven, hijo, te amo. Ven, hijo, te amo. Ven, hijo, te amo, que ni te imaginas. Te amé tanto y tanto, que entregué mi vida. Ven, hijo, te amo, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí. No habré que adorarle pues no existía el poder sobre mí Me dijo que amo, que mi te imaginas Te amé tanto, tanto, que entregué mi vida por mí En la luz, por amor, por amor Yo he visto su amor, yo he visto su amor Caí de rodillas, no habré que adorarle pues no existía el poder sobre mí Él me adoró Me dijo que amo, que mi te imaginas Te amé tanto, tanto, que entregué mi vida por mí En la luz, por amor Oh, su gloria está en este lugar Cuántos levantan sus manos reconociendo que nuestro Padre está en su casa Oh, pidele al Señor que le lleve su poder, su bondad Más allá del horizonte Y de las nubes La vida un rey Más allá de las esferas La luna y las estrellas Y de las nubes 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 Sobre su trono sublime Los serafines Adorando están Y de las nubes Y de las nubes Y de las nubes Él está sobre mí y me llena con su poder, solo quiero adorarle a Él y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí y me llena con su poder, solo quiero adorarle a Él y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí y me llena con su poder, solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está aquí y su gloria está sobre mí y me llena con su poder, solo quiero adorarle a Él. Aleluya. 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 Y cuando me tocas con un santo espíritu Yo lo canto y quiero Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya